Hackeado como perro Hackeado como perro Lo puedo poner pero de que transmitir en Facebook Oh, todo, todo, todo Ya, ya, ya estamos Lo puedo poner pero de que transmitir en Facebook Oh, cállate, me escucha a mí mismo Perdóname Te invito a No, 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 ¿cómo era? Pero que ya no me acuerdo Mejor Perdón, mejores amigos Por siempre Me culé a tu ruca, ah, no Me culé a tu ruca, me perdón Coca, me gusta la coca Todo marihuana Ahí, el pinche gatito Este, no sé por qué No sé por qué Ay, el crico Ah, ya, ya me salió en español Dice Ha ocurrido un error inesperado Unable the right Oh, eso es malo O sea, me pone una carpeta Que señala el nombre Y el resto está en inglés otra vez Puta madre A ver No sabe leer inglés No Estoy bastante muerto Estoy muerto por dentro O sea, pero dice que la carpeta no existe Pero sí existe O sea, acabo de entrar En ella, no mames Le puedo configurar dónde va la Vaya, la fecha La ficha de salida Esa mierda No lo sé Ay, dónde es configurar Bueno, por mientras le vamos a dar Porque es domingo por la noche ¿A qué hora abres mañana? No abro, pero voy al laboratorio Debes desesperar que el dueño del grupo Ah, tú Tú, tú dale Tú eres el dueño del grupo Disculpa Disculpa, perdona No te he escuchado bien Creo que tú eres el dueño de la partida Oh Vaya, qué inesperado Soy el dueño de la partida Le voy a dar a comenzar partida Y que sea lo que Jesús de Nazaret sea Quiera Ha ocurrido un error inesperado Oh, do Ah, ya encontré la tuerquita La concha de la lora Ay, no puedo ¿Eh? Entonces no estamos en vivo No, sí Ya estamos en vivo Pero Yo usualmente los grabo en local Para resubirlos en algún momento De mi existente momento O sea, del futuro A YouTube Lo subiré cuando tenga tiempo No tengo tiempo Dile al gordo que lo suba De hecho, tengo que enseñarle a ser strong Porque él también quería ser strong Del palabux Sí Del palagón Del palabux Pinche palabux Pendejo ¿Ya viste que la nueva campeona Sí parece personaje paladín? Algo Le da un gatazo a Simón ¿Qué baneamos en? ¿Vamos a ganar o qué pedo? Pues la primera ¿No? No, tú ya tuviste primera Mamón A mí se me va a perdonar Capita Ah, caray Ah, cabrón Ay, 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 ay No sé qué le di Oh, do Le diste a No has bloqueado todavía Ah, ok Ah Voy a banear a la Me perdonas Me perdonas Hablando de Ahorita estaba jugando Con un me perdonas Y nunca me daba cuenta De cuánto estaba el me perdonas Eso significa que hizo bien su trabajo ¿No? Capucha Quiero entender Es que a lo mejor Tiene una carpeta ya Existente O no sé ¿Dónde está? Video, 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 video Atrás de todo el porno gay ¿Dónde está? Oh, no, si no lo encuentro ¿Qué pedo? ¿Dónde están mis videos? ¿Dónde están mis? Quiero jugar algo Con lo que tenga Eskin A ver A ver A ver A ver Oh, te ganaron Una alcaiza Y un Belkos, güey A la verga Puta madre Lo intentamos Pero no pudo funcionar No pudo funcionar O sacó a la banana Nah, dátela con la nami Va Entonces necesito algo Que tenga early game Eh, voy a ilusión O la verga Nos van a coger Oh Olídalo Nosotros los vamos a coger Entonces ahora pique o saya, ¿no? XG Capita ¿Dónde está mi carpeta de videos? Ay, el J se llama Juan el espumoso Mejor nombre de toda la vida Like por Juan el espumoso ¿Qué pedo? ¿Dónde están mis videos? En la carpeta que dice No por No Ese, ese ya no Esa ya no existe Ah, la que dice tarea, perdón Ah, esa sí existe Pero no No es mía Es del gordo Oh, capita Oh, capita No sé, creo que eso es peor Oh ¿Qué pedo? Chingao ¿Dónde están? ¿Jali a qué venían? ¡Jali! Ya los perdí No, no tienen que estar aquí No, no están Tampoco en la papelera de reciclaje A mi papelera de reciclaje Le puse Mis sueños y esperanzas Y sale un botecito ahí Bastante jocosa la verdad Chale, ¿a qué venía? Ah Dios Ah, sí está Viste que Que Anuris va a ser La cara de Cyberpunk 2077 Sí, güey Qué chido, ¿no? O sea, está vergas Sí Ya mandaron A la Yunga Al vato de Walking Dead Que no me acuerdo Cómo se llama Que va a ser Realidad Los sueños húmedos De Kojima Sí No, a ver, espera Salió para Cyberpunk ¿No? Sí Pero O sea Pero Kojima está trabajando Con el de The Walking Dead O sea Sí Pero el de Kojima Se llama Dance Stranding ¿No? Sí Entonces, ¿qué verga? En el sentido de que Todos estaban bien emocionados Por el actor Ah, ya te entendí Ya, ya te entendí Ah, es que bueno Entendemos que El retraso es real Este Supongo que Se entiende por el 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 momento, ¿no? Ahorita pues Acabé de estrenar John Wick Y todos están con el mame Y Y cuando Anunciaron Independientemente Es que Anorri Bueno ¿Me culeas, capita? A ver, ya puedo grabar Esta chingadera Ah, ya puedo grabar La chingadera Huevo Soy un mago De la informática La verga ¿No te parece? Eso, curioso Yo vi un meme muy bueno Te lo voy a mandar Está gracioso ¿Jocoso? Está jocoso Está jocorosa ¿Dónde está? ¿Dónde están mis imágenes Jocorosas? A ver, a ver Yo tenía mis imágenes Jocorosas A la verga ¿Dónde están? Bueno Ah, esto me me está impander ¿Qué? Eh, vas a Vas a estar de agresiva O Vas Te van a acoger Pregunta seria Pregunta seria Súbete la cura Porque acá se Cámara Hecho y hecho He dicho y hecho Calnal A tus órdenes Pitudo Ay no Creo que era mejor La burbuja Ay no Voy a decir Es que si van a invadir Es mejor la burbuja No me digas Mamón Y yo así Mira Yo así 24-7 Ah, por si este Yo me puse este Excelente Spam de vacas Y este Viro Hace Miu Miu El menú hace ruido ¿Verdad? No Solo Solo el Mira Mira Este hace Ay no Oye Ya no he visto El gesto De la potipadeta Oye no lo sé Acá fue una de 10 Es como El El master edition ¿No? La edición completa Del LOL A ver hijo De tu puta madre ¿Cuál era? ¿Qué skin te daban Por preordenar El LOL ¿Te acuerdas? El La de Alistar negro Y Raíz humano Está aquí ese puto Cardale El minion Lo siento Temo Un saltito Pero no hacen nada ¿O sí? O sea ¿Crees que nos cojan? O sea Ah sí Pero crees que nos cojan A nivel 1 Yo al chile no Yo al chile no Digo que eres puto Toma ¿Viste? ¿Viste qué daño? Petardazo Voy a subir la burbuja Me voy a sorbir El DAW ¿Por qué no el Brinco Para esquivar? No puedo No puedo No puedo Una luz Tan 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 Bonita Acércate y te meto la W Bueno Si no quieres no Ya saliste de vacaciones No Y estás aquí echando lolcito Bien ahí El Cesar de 2015 está muy orgulloso de ti O sea es muy chelda la animación de 2015 En negro Está por aquí el jungla Ah es el toache Cuidado Porque ahora que lo pienso Nos puede caer así A la verga Sorpresa Y yo así mira Estos ojos De psicópata Así muerte Muerte en serio Lo hubieras puesto más enfrente Ah no Pero tenemos ahí uno Toma Oh lol Aaaaaaah Tengan Mi fortuna Camara, ven F por ese menú Ahí sí me pego Estoy jugando A que Kaizen se queda sin mana Oh, sí, 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 sí Excelente Toma Pues lo estás logrando A ver Mira lo del Jayce ¿Tienes ward pollino? No Odo ¿Tienes ward, no? En un minuto Toma la perro Pero mamá huevazo Pero mamá huevazo Odo Uy, se acercó mucho Yo dije ya, valió verga Pero no, mira Yo digo que spam Hace miau miau, Eben Hace miau miau Espera, acabo Hace inquirrido bien Quítos, mira Jajajaja Jajaja 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 ¡A sus órdenes, pitudo! Ah, estuvo bueno, estuvo bueno. Yo quiero que saque un emote de... ¡A sus órdenes, pitudo! Y salga un pinche maíz a la verga. Me voy a poner un ward. A ver si no me sale el Sneaky Sneaky. ¿El plataforma de streaming? El YouTube morado. El YouTube morado. Ese es bueno, ese es bueno. Tengo ultimate. Yo también tengo el ultimate. ¡Ay, si le di a la verga! Toma, chingar a su madre. Chale, ¿a qué venía? Tengo demasiado oro en la... ...pulsa. No mames, se hago un putero de daño, güey. Me meto, estoy muy loco. No mames, siguen. No mames, qué pedo con este daño. Si tuviera ignite, la mataba. Capucha. Me faltan 15 de maná para poner ultimo. Se me hace que hacemos una 13-14. Ay, sí, nos vamos, nos vamos. Ya me fui, ya me fui. Se la huelen, ¿eh? Bueno, chingar a su madre, hermano. ¡Oh, no! ¡Oh, nos cogieron, banda! ¡Chale, valió verga! Ok. ¿No me la has esperado? ¿No me la olía? No, pues no. ¡Mande! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, bueno. ¡Oh, oh, 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 oh! Sí nos cogieron ahí muy rico, ¿eh? Sí. Creo que hasta... ...hasta me... ...me gustó, ¿eh? Al chile sí me gustó, ¿eh? Ah, pensé que... Por un momento pensé que el jungle enemigo era el Shaco. Y cuando vi que lo ejecutaron, se le dio. A ver, Eben. Tenemos que recuperar este pedo. ¡Ah, el gordo! ¡Oh! Ese. Bueno, la humillación de hace rato nadie se... Nadie se... Nadie nos las quita. Que le bajé toda la vida. Con solo mis autoataques. ¿Por dónde habrá entrado si yo tenía guarda aquí? Ahora que lo pienso. Ok. No está el mid. Oh. Creo que eso lo explica, ¿no? Para mí. No, pero yo tenía guarda en el dragón. Yo tengo ulti. Yo también. Oh. Ya tengo las del poder. Porque sale 11.500. ¡Oh, la verga! Creo que viene la rata. ¿O no? No sé dónde está, en realidad. Pégale. Mi guarda. Ok. Ok. Hace meow. Mi guarda hace meow. Como los partianos del mic. Ah. 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 Ya no podemos jugar a que esta vieja se quede sin mana. No. Ya tiene mano amune. Oh. Toma, hija de tu puta madre. Toma, hija de tu puta madre. Chale. El jungla está arriba, ¿eh? ¿Crees que ganemos? ¿Un trade? No, porque no tengo objetos terminados. Tiene más daño que yo. Ok. Sí. Y aparte Casi no tengo mana Y tiene escudo Oh fuck Ay el farmeo Quien lo viera Te voy a curar solo por eso Te portaste bien Oh fuck Bueno Toma otro Uy Ya me quedo sin mana Vamos a bokear Si No encuentro muy poti Tiro flash ¿Quién tiró flash? Alguien tiró flash No sé quién No sé cuál de los dos Perdón carnal Fui yo Ah ¿Por qué me bajan los FPS? ¿Qué está pasando? Me está dando cáncer visual Siento también ya ver 220 FPS No Yo estoy bien con 65 Cuando me compre una Un monitor de 140 Ahí sí A sus órdenes Pitudo De jefe Odo O la verga Están aquí ¿no? Me da miedo Poner un Deep guard Pero lo voy a poner igual Porque tengo Unos santos ovarios Inmensos Toma Bien acá Oh Un guard Uhuh 30 de oros Cómete torretazos Porque sí Ok Bueno Lo dijo el chaco Lo dijo el chaco Es real El mid no está Buena casa El chaco va bien No sé que le están Tirando mierda Oh la verga El chaco es el que está Tirando Igual nosotros No vamos mal Si no Tal vez por sus dragones Y por las picas Y yo El gordo El gordo Excelente Oh la verga Cómo dejaron Tirar todo esto Oh No ¿Cómo fueron tan Bueno Tiramos Tiramos Ay Me la llevo yo Mira Eso 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 merece Un spam De pingudaps Dos tiros Y no tiro Ningún Todo Crítico Para el Gordo Uh 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 La concha De la hora Este carnal Viene con todo Uy Y solo tatinó El cachito De la Uy W Torero Vámonos Ni Shakira Ni Shakira Tiene estos Caderones Que te vengo Manejando No da Espera Fugasaurio Cometelo De mi Bueno Comete esta Entonces Uy 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 Quiero que te desmayes ¿Qué? ¿Nuncaviste ese pup? Ahorita te lo mando Está esa zorra ahí ¿Vamos? Yo jalo Jalisco Espera Veinte de oro Veinte de oros Oh Lo vergaban Todos Correle Chaco Chaco Ya Ya Tengo Pervor Te hizo casita El Chaco Verdad El gameplay Simón O la verga Carnal Estoy muy mal Posicionado Relaja Las tetas Jalo Verga Jalo Que si baja un chorro A los AF Los reviento Por la letalidad ¿No? Sí Mira como nado Voy a guardearlo Van por el Chaco ¿Eh? Se lo cogieron ¿No? Sí Sí Quería ir a ayudarlo Pero Tenemos que paliar eso Está en low ¿No? Sí ¡Ese carnal! ¡Ese carnal! Todo calculado Hijo de tu puta madre ¡Jolo verba! Mato a un putero Gracias carnal Gracias por dejarme ¡Ah no! Se lo llevé yo Yo quería Yo quería darle al ward Bueno Te puedo curar Es mi manera de decir Me perdonas Mira Me perdonas Me perdonas Me perdonas Me perdonas Me perdonas Me perdonas Ah bueno El flash Está sobrevalorado Se muere Por no tener Se muere Lo gankean Se muere Vamos a ayudar al topo ¿No? Está bueno No Me murió Oh no Oh no Oh la verga Eres muy bueno No Te mamaste de bueno Oh la verga Mientras tanto El voto La botlane Tiene carnal Oh no la tiraron Somos la verga Te digo algo Nunca vi un ulti de gan Sí, sí Lo tiró en medio Tampoco seas chismoso Me perdonas Espera ¿Por qué te tienen que perdonar a ti? Ah no mames Un boquetón ¿Seguimos? Vamos Vámonos Ahí te ve Ahí la vemos Ahí la vemos Compá ¡Es el carnal! Mira Quieres que lo frene Frenado a la verga ¡Quítate ven! ¡Déjame caminar verga! Hay un guard ¡Uy un guard! ¡Uy un guard! Déjame caminar Soy muy mal Posicionado aquí Sí A la verga Vámonos a base ¿Me perdonas? Ya te puse orejitas de gato Para que me digas ¿Me perdonas? No te perdono Ah bueno Chinga tu madre Los mejores roleplays De la vida Top 10 Mejores roleplays Del anime Ah no Hija de tu pinche madre Toma Hija de tu puta madre Toma Hija de tu puta madre ¿Crees que con eso ¿Crees que con eso Me intimidas? Oh Te cogieron Hija de tu puta madre Y a este también El mamón Correle carnal No sé Yo ayudaré Está bien Ahí voy pues Un goy Se cogieron al gunplank Vamos a piquear Ahí está el ulti Papá Fue un buen ulti Fue un buen ulti Oh un blue Un blue Uy un blue Váate picheo gordo Quítate a la verga Oh sí carnal Ah no pendejo El mamón Ay con que me curaste tanto Con semejante vergón Que tengo Capucha Buenas mic Capito Ustedes escucharon el Rempalas ¿El qué? El reempalago ¡Oye, muchacho! ¿Ustedes escuchaban el reempalago? Ese video es muy viejo Y yo lo vi primero en ISPA ¡Uy! ¡Uy! Un critiquín ¡Cornal! ¡No! ¡F! ¡Ah! ¡Oh, war! ¡Oh! Fue tan war ¡Vaiteo, vaiteo, 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 vaiteo ¡Ah, no van a venir pinches jotos! Ok, no podemos decir eso en el stream ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pinches joven! ¡Pinches jovencitos! ¡Oh, no! ¡Estaba escribiendo, maldita sea! ¡Oh, Juan, el es fumoso, se la pega! ¡Juan, el es fumoso! ¡Pinches jovencitos! ¿Ya viste el chat? Pero no lo escribiste en todo ¿Qué? Luego te banean ¡Oh, no! ¡Qué bien que no lo escribiste en todo! Sí, 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 sí ¡Pinches jovencitos! Me matas Sá conmigo Há conmigo El Wink A ver Quiero ver esos objetivos, muchachos ¡Tan, tan! Porque se que me quieren Quiero ir a su concierto Quiero llevar a la señora al concierto ¡Ay! ¡Uy, un goy! Ah, el gancho ya me está baiteando Mira, corro como Naruto ¿Quieres ver cómo sigues corriendo como Naruto? ¡Uy, un cangreje! Vamos por el pulpo Creo que tienen guarda aquí, porque la rata me encontró aquí Si la cagan puedo tirar redención y a ver si lo salvo a la verga A la verga, pushaste un chingo ¡Uy, un goy! ¡Oh, ya valí, verga! ¡Ah! Bueno, le están haciendo un poquetón en mí Y se llevan topo también ¡Oh, la verga! Borraron a la rata Nice damage, bro Juan el espumoso In the fucking house, boy ¿Quién más? ¿Quién más si no es Juan el espumoso? Te digo un dato curioso, carnal Ajá El lavado buffer Cuando se queda mucho tiempo tapado Huele a pedo No tiene nada que ver Con lo que estamos diciendo Pero me llegó el recuerdo De que huele como muy ¿El buffer? El buffer huele a pedo ¿Usted es una extinción? ¿Ves que las tinciones? Bueno, la inmuno histoquímica La lavo siempre con buffer ¡Uy, creí que me lo robaba a la verga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Épale! ¡Épale, ese es mi patita! ¡Cámara pitudo! ¡Date! ¡Date, date, date! ¡Date, era un pinche negro! ¡Mamón! ¡El mamón! ¡Qué buen smite! Pero si, el buffer si Es que, haz de cuenta que Los sábados Medianamente limpio el laboratorio No es todas las semanas Pero siempre me toca lavar los botes Porque, pues, chinga tu madre Eres el estudiante Y, pues, te toca lo peor, ¿no? ¡Ahí les va la Tijuana! ¡Hijos de su puta madre! ¡Ah! Ok, fue una mala entrada Pero Creo que ganaron ¡Hala verga! ¡Curo un chingo! ¡Corre, ven! El pulpo te quiere dar Creo que lo matas, ¿eh? Ah, no Ahí está el otro ¡Oh, no! ¿Te mató? Bueno, el espumoso ya termina ¡Po, po, 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 po! ¡Ay! ¡Se llevó uno aquí! Es un crack Míralo ¡Juanjo el espumoso! Bueno, en realidad me acordé Porque también el buffer hace mucha espuma Si le pones mucha agua Entonces me acordé de que El olor es un poco A pedo Así En general En general huele a eso Si lo dejas embotellado Si no, no pasa nada Es dos puntos Divertido Ah, oh no Perdimos a Eben ¡Eben! Sad ¡Eben! 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 muy bien amigos ahora vamos a ver si él el donde ven se la sigue dando o van dar de j no perdí frames no todo está excelentemente bien amigos vamos a ver vuelve a mí en la concha de la lora entra ya hola bacán 25 qué pasa buenas noches buenas madrugadas estúpido even no me deje solo le temo a mi soledad buenas 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 noches buenas noches claro que sí quién eras de la anterior partida a ver pero por su pollo amigo pásame tu zoomer bueno si dime quién eres y y te meto imagino que eres el chaco el chaco el chaco bacán 25 muchas gracias por tu follow hermano 10 de 10 te la diste ese chaco ese buen chaco si se vio el buen chaco el buen chaco estoy esperando a levin la verdad la cagamos un poco al principio creo que si nos cogieron al principio no 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 recuerdo no hombre si por eso es juego en equipo no a ver déjale digo si si a huevo claro que sí qué pedo even o ya entraste maldito no ahí voy pero no ok excelente bueno por mientras chaco amigo cuéntanos de dónde eres sí definitivamente colombia pero mal parido hijo de puta es lo primero que les digo a los colombianos me parece sí sí qué uvas eh necesito cambiar la imagen del terrible culiemos ya pasó de moda oh pondré esta voy a poner esta ching de su madre aguanten ahorita la van a ver en strong ademas va a estar bien cagada porque esta possa mal pixelada la verga me rio yo solo de mis pendejadas, te lo juro ay Listo Es una mamada esa imagen ¿Y cuántos años tiene, caballero? Oh, me está dando motivaciones de vida Thank you, so fucking much Voy a poner un poquito más grande No, vamos a invitar a Juan el espumoso El que respondió la invitación Fue el Chaco Ah, bueno ¿Ya viste la imagen que puse, Ben? No, espera Está muy bueno ¿Ya viste la del eventimis? Oh, no, al rato lo ponemos Bueno, le voy a dar a la partida Chingue su madre Está muy buena esa imagen, la verdad Es una de las mejores que tengo en mi galería Soy una mamada, güey Oye, ¿qué tal van los Ryzen 3? ¿Con qué crees que estoy jugando, brother? Por eso, por eso te estoy preguntando Yo no tengo queja alguna, ¿eh? De maravilla Pero ¿Ya has intentado jugar algo más pesado? Yo juego GTA Sin pedos Odo Ah, bueno Ah, fa Se me olvidó que íbamos Ah, estás todo tonto Se me olvidó que íbamos Bienvenidas a las noches de retraso Ay, ¿qué quedó? ¿Mid? ¿Vas mid? Sí, te quedó mid Y topo Ah, ¿qué quieres? Tú, tú dime Ah, este, no, pues Date con el Veigar, ¿no? Ah, va, 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 va Me late, me late, me late Me late, Kakawati Esta campeona es una estupidez ¿El Dump? Sí ¿Por qué? Ahorita vas a ver por qué Ay, tengo Smite No, 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 no Voy a ver este Oye, Shaco, amigo Al chile O sea, somos la verga en bot Pero en otras líneas estamos pa'l carajo, eh Así que vamos a necesitar muchos ganqueos Pa'l carajo, blodel Oh, no Oh, no Oh, oh, no Efectivamente, amigos Valió verga, entonces Alguien, por favor, saqueme de esta incómoda situación Y sale bailando un indio Muy bonito El puto pingüino es maravilloso El puto pingüino es maravilloso Y quiero poner el sticker que puse de imagen de perfil Pero Pero tengo que pasar la de la computadora y me hago una pereza Ah, es una estupidez ese pingüino Como a ponerle un puto Un puto diálogo ¿Y el mapa, carnal? Lo voy a poner chingue su madre ¿Cómo se pone eso? ¿Agregar texto, no es? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Ay! No sé qué hice Ay, ya vi En área al 12 ¿Cuál examen? Ay, no Quería Comprarle un SSD De hecho, quiero seguir Comprándole un SSD Es una buena inversión, carnal Es una buena inversión Ya lo de lo puse todo estúpido ¿Y el mapa, carnal? Ay, soy una bombada Este, no están tan caros Yo me compré el mío Son 280 GB Creo Creo que fueron 700 bolas No está tan caro Y sí, te ayuda un chingo, güey Para correr el... El LOLcito Yo solo tengo instalado Windows LOLcito y el Paladins Que es lo que usa Víctor usualmente Ya lo demás está en el disco Y sin problemas Todo lo corre Cámara, hijos de su puta madre Llegaron Llegaron las risas más castrosas De la Greta Porque aparte De que es un enano de mierda Se ríe cada vez Que te mata O sea, que te autotiltea Está automático el tilteo Eben, 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 Eben Ah Chinga tu madre Chinga tu madre Bueno Bueno ¿Me perdonas? No, chinga tu madre Bueno Vamos a perder Acierto, Chaco No necesita el Dish ¿Verdad? Ah, no No Invadir Polonia Es una buena idea Yo jalo Pero no en invierno Pero no en invierno Pero no en invierno Oye, Eben Ah Bueno, ahorita te cuento Es que llegó como un corte De tumor cerebral A la verga Es un tumor de ¿Cómo se llama? Tumor de pendejo Se me olvidó El de las No, el de las Eh Glándulas salival Tumor de Ahorita me acuerdo Eben El mejor doctor del mundo Difícil Pero creer Pero me lleve La wave entera Estoy on fire Eben Estoy Apenas me metí Kokaina Ya viste Como tengo yo El campeón Ahorita voy Espérame Ay, ya perdí El minion Por verte Mamón Chinga tu madre Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Oh, si lo tienes Bastante Bueno, mediano Tampoco eres una gran mamada Ay, puto No me esté picoteando Ah, ese también sería un buen Un buen nombre Para el azir Y que tu puto No me esté picoteando Oh, mírame huevo Mírame huevo Espérame huevo Ay, puto Este carnal No tiene maná Eh, chaco Tiene guarda ahí Al chale Vandamac El lunes Sin falta Carnal Cámara Ay, estornudé Épicamente Ah, puto Mamón Puto Kentucky Y el maná Oh, pues Resultó que Si tenía Banda Toma Hijo de tu Puta Madre Chale 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 Me humillo Toma Puto Ah Fuck Me llevé No No sé farmear No tengo manos Ayuda ¿Quién viene? El otro jungla Ah Ok Mira Mira que control De mapa Tenemos Increíble Oh, espera No pueden verlo Porque tengo Un puto Pingüino Que dice Y el mapa Carnal Me río yo Solo De mis propias Pendejadas Creo que Ni juntando A las amistades Pasadas Junto A un Me and the boys Eso es muy triste F F Que sad Uh Ah El mamón Oye Déjame Ese minion Gracias No Carnal F Pensé Que lo matara Con otro De huentazo Y si lo matara Con otro De huentazo Ay no, 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 no Ay a huevos Soy la verga De mi capa Oh Me está dando Un lag Banda Ya, ya Ya paro Mental Mental Lo físico El físico Es una embolia ¿No? Entonces Los dos No tengo Maná Para matarlo Yo soy un dog De mid Yo voy a farmear Hasta el infinito Y no me importa Nada Viejón El palomo Se ha retirado Ojo El palomo No está Creo que fue A base Ya había El de jim Si Está en su red Bueno A chingar A mi madre Mira mi huevo Y tú así Mira Ah 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 Vaya huevo Eh Quieto Puto No me Esté Picoteando Ah Que estúpido Uy 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 Le están Haciendo casita A la top lane A la bot Oh Este cabrón Uy Uy Seas mamón Se va a morir Huevos Que se muere Corro en círculos Oh fuck No sé farmear Dice que es un asus de mid lane No sabe farmear No sabe farmear Oh Oh no Me cogieron Iba para abajo Pero mejor no Bueno va el Chaco Oh es 6 El Lee Sin Hola Chaco Es mi sticker Es mi sticker favorito La Soraka Representa Tanto Tanto De mi día Bueno Al menos Me humillé Al palomo Capita El El Ese carnal Te cae My bruta The way Is in danger Che campeón Castrazo Ese La verga Eben Es cierto Que los norteños Solo toman Carta blanca No Ah Así como es cierto Que todos los chilangos Toman Victoria Ah cabrón De donde salió Lo de la victoria Que pedo Que pedo Eben Explícame ese mame Por favor Pues es que Fíjate que tengo Muchos Este Famocidos chilangos En Facebook No me digas Y todo 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 Lo que veo Que toman Es Victoria No wey A mi me gusta mucho La indio Osea Y también La cerveza Indio Capito Ah che Campeón Castroso A la verga Que indio Oh no Un lisin Ah chale Lo humille Chale También Voy a humillar Ese cabrón Ay 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 A su madre Pero No se puede Todo En esta Puta Vida Evan Gracias No tienes No tienes Nada que poner No pongas Y no tienes A nadie Quien gankear No ganques Cabrón Y luego Chaco Debería ir A otras Lines Ah che Vanto Castroso Ese La verga Holo Verga Le bajé Un putero Camara Chaco El pendejo Este Gastó Ulti Ok No creo Que venga La lenta Creo que Bot está Caliendo Verga Así En general Odo Voy Carnelito Chale Te fumillaron Me están humillando A chingar A su madre Rayos Que opresor Machista Opresor Hijo de puta Hijo del patriarcado Hijo del patriarcado No No hacemos Nada de que los Hombres nos digan Muy bien Sigan así Eso haremos Ah no Aquí está ¿Por qué Tiene red? Porque mató Al Al Chaco Con la ulti Del Ah Con su ulti Chale banda Me va a hacer mucho daño Chale banda Te van a humillar Desde aquí Ya guache Como te humillaron Mira yo voy 4-2 Uh 4-20 Taranarana No Ya me pasé Por un minuto Ya valí verga No es a huevo Pegarme bajo torreta Pinche palomo Pendejo No pongan No pongan Oigan Aquí No chingar a su madre Güey Esto está muy anal Para que yo vaya ganando Mi línea ¿Qué está pasando? Eh Voy para allá No tengo mucha vida Brother ¿Quién está ahí? El de Zinga Uh Uy Un goy Creo que no Oh no Oh no Lo siento Este pendejo Déjame la verga Va a venir el palomo Va a coger Ya voy Ah Cúrate Mamón No Mi torre Va a valer Creo que no tiene soldados Aureta Aureta Tranquilos Tranquilos A chingar a su madre Ay Ay Ya nada más vine Y apreté Chale 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 Me atrapó Este carnal Creo que la podemos tirar Viene el Zinga Pero yo meto ya Un putero a la torre Tengo barrera Y me puede sacar Corriendo ¿No? Trágame Trágame a la verga Ah cabrón Ya no eres más rápido No Ah que pedo Vaya nerf ¿No? Sí Aquí había un gangplank Sí Ya no Ya no Seguramente está en el bush de ahí Voy a limpiar esto Porque si no Creo que me cogen A ver A ver las nalgas Ay Ay Era broma Era broma Era broma Era broma La concha de turbana Ah Sí me cogió Banda La torreta A ver A ver Dijo el No Chale Banda Están humillando Al Chaco Puta Puta Madre No 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 Oye 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 Va a caer Ese pendejo Para allá Alguien me llamó Me hablaban Al chile Oh ese Cero miedo Verga Se robaron El red Voy a limpiar Banda No se preocupen Banda Llego a limpiar Banda Uy Un goy Ay no Chinga tu madre Oh Mientras tanto El gunplank Bueno Pushamos Sí Creo que yo puedo Tirar así En putiza Uy Casi lo mato Va a ser Una por Una Pero Quieres Explotar Ya Maldito Ah no Dice Puto Maniaco El mejor Momento De la Película Even Oye Si está Muy nerf Esa Mierda Todo está bien Por aquí Antes Como antes De que te fuese Eh Oh no La cagué Vámonos Fuga 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 Aquí todo Sigue igual Como cuando Estabas Tú Chale Me escupieron Chale No puedo dejar De decir Chale Ay no es cierto Ya me voy A mi Escúpeselo Toma La verga Eh Eh Puto No me esté picoteando No Ya me morí Verga Me morí Banda Uy Un goy No No Carnal No No Eben Ay es que le faltó Un poquito A los dos No La H Amigo Bueno Creo que los matas A los dos No 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 Seas Mamón Rip F Esa Joda Malparin Miro Mamahuevazo Pero No Mamahuevazo Es Es B Es B Es B B Es B May 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 B Ay mira Ese Bot Se ve bien Suculento Buena Ay El retraso ¿Qué hora es a todo esto? Mañana entro a las 6 al laboratorio a la verga A ver Que se vea Me podré Me podré Tragar Si no Bueno No hay F F Ahí viene el gunplan Directo Ahí había un gunplan Ya no hay nadie Go 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 Ay No es a huevo comérselo Ay carnal Pa mi Y te regreso Qué buen servicio O sea que ya no eres el Uber Ay Soy Cómo soy tan bueno Dios santo Bendito Míralo Casi los mato Hija de su puta madre Si se la supo Oh no Me están pegando banda Me están pegando banda A A chingar a tu madre No le puse la R F El retraso Te moriste Si pero me llevo uno Voy 12-5 Con Veigar Qué bueno Que estoy grabando Esta partida Que luego no me creen A la verga Oh no Team Team ¿Tienes ulti Eben? Si Gruñeme ¿A quién me llevo? Al Chaco ¿No? Bueno A quien tenga cerca La verga Si ya llegó el Chaco Bueno A mitad Es como los típicos morros Que se quedan dormidos Oh no No lo robaste Oh Big fucking F Sigan 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 El Naut El Naut Carnal Voy llegando Derrito ese bro Si se quedan Están pendejos Si se quedan Están pendejos Si se quedan Están pendejos Uy No tengo vida Oh No No tire la R Ya váyanse 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 Fuga 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 No Eso está muy Muy sad Básicamente tienen que agarrarla y escupirla Está muy sad Ya no eres como el Uber Eats Que antes podías trolear, comerte a alguien y llevártelo Voy banda Salgo en 7 Llego y limpiamos eso Chaco Ahora si, la música de Sonic Playing No, tenías que esperarme Chaco No hay pedo banda Esto se gana Entre más tiempo ganemos Más me fortalezco Al chile eso si me interesa Ah, chinga tu madre, ven Uy Un goy Un goy Let's go, let's go, let's go Velocito Velocito Creo que deberíamos irnos Chale, me escupieron Chale, me escupieron Oye, yo también quiero un gatito Oye, yo también quiero un gatito Dime Fije Hola, venga Mata a la Saiya, no se como Ola verga, mate a la Saiya, no se como De bife, vámonos Vamos Sigue hay Vámonos Se queda ¿El Team qué está haciendo? Odo Vamos team ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la, la! ¡Se la está dando la H! ¡No, ya valió, verga! ¡Caitea, mami, caitea! ¡Oh, la, verga, la metralleta! ¡What the fuck, boy! Y voló. Y yo volé con él. ¡Ay, de mi vida! Y yo volé de él. Ese video es mágico. Y voló. Sos inimputable, hermano. En diez días salís. Bueno, ya vamos a tirar topo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué no está tirada? ¡Oh, te trajiste la waifu! Ahí ya sí le dijiste, ¿dónde estás? Te pago, lujo. ¿Crees que vengan? Sí. Odo. Sí, están aquí. Voy. Corre, ven. Corre con tus piernas gordas. ¡Jolo, verga, chingar a tu madre, pendejo! ¡Otra! ¡Quieres otra, pendejo! ¡Quieres otra! ¡Oh, no! No, 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 no se mueran, banda. ¡Oh, mamón! Bueno. Alguien tiene que ir allá. ¿Cómo se murió la Lulu? ¿Cómo se quedó? ¿Por qué se quedó? ¡Oh, qué verga! ¿Qué pasa? Ayúdame a pushar, ¿no? Esto. ¡Jódete! ¡Chale! ¡Sí, cierto, mamón! Vas 2-8. 2-10. Al chile, no te perdono. Ah, bueno, chinga tu madre. Vienen todos por nosotros, eh. Deberíamos esperar el baiteo. ¡Oh, no! ¡Ir por esa zorra! ¡Ir por esa zorra! ¡Full, full, full! ¡Uy, un goy! ¡Oh, no! Nos cogieron banda. ¡Banda Max! ¡No! ¡Oh, qué buena! ¡El Chaco! ¡Ahora corre como el viento! ¡Oh! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡No, no, no! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Saurio! ¡No! ¡Estos se van a morir! ¡Ay, qué buena ulti! ¡Jolo, virga! ¡Oh, la H! ¡Oh! ¡Pug-cham! Al Chileven le voy a dar tu honor a esa vieja. ¡Llévame, llévame! No, estoy contra el deporte. Ah, sí. Ah, no más, sí, cierto. La costumbre, la costumbre. Eh, ¿quieres ser blue? Me lo merezco. Gracias. ¿Carnal? Ex-Pro-Pisi. A Maduro le gusta esto. ¡Ay, mira un azul! A ver... ¡Ay! La tierra es de quien lo trabaja. Voy a puchar acá. ¿Me acompañas? Me cullí a tu ruca, me perdón. Ojalá me hubiera dicho eso, Capita. Y para decirle, no chinga tu madre. Gracias, gracias por venir. Voy a hacer una promesa del caballero nada más para proteger al Ashi o a ti. ¡No, Chaco! ¡Chaco! ¡Voy contigo, Chaco! ¡Ese carnal! ¡Vaiteale, vaiteale, vaiteale! A ver, entrale tú primero. Te ayudo, pero solo si entras tú primero. ¡Ese pete ya está muerto! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿cuánto le bajo con la ulti? ¡Umm! ¡Eh! ¡La base! ¡El changarro! ¡Ah! 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 Voy y ven! ¡Voy! ¡Ah, bueno, chinga tu madre, entonces! ¡No peleen, no estoy yo! ¿Por qué nadie va por la esa vieja? ¡Ah! 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 Oh, creo que me vendieron Ahora sí, ya mali, verga Oh, esa estuvo buenísima Siempre confié, capita Ey, varón, ¿no? Entre la Lulu, el Chaco y tú Que la Ashe proteja a top, bot Top, topo, topo, topo Oh, sad Un rush al dragón Mientras yo cubro, va Con la Ashe y la Lulu y tú Para que le hagas esquina O bueno, no Si no quieren, no, a la verga Ahí caigo, pues La Ashe, en vista de que la Ashe va a cubrir Eh, no, creo que Creo que es demasiado peligroso Están todos ahí Oh, ya te cogieron Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguanta, amigo Oh, sad Big fucking F No, hermano No, hermano Hay que ir a base Hay que ir a base Llegas para esa Llegas para esa Brincale, brincale, brincate Tengo esquina, tengo esquina Oh mamon No Que juegas Es justo lo que no te dice hermano Es justo lo que no te dice Chale No Cubran banda max No ya ya F Estoy tratando de pelar ese dragón Sorry Might be Ay que mamadas Chale El buen spam Pues muy bien boys F Solo un espectador Sale joven Ay nos vemos Igualmente un placer Descansen todos Claro Bueno En realidad no Yo trabajo Mis trabajos son un poco feos Pero los El miércoles El miércoles sin falta Ahí es trom Bueno El ventilador Obviamente se tenia que despedir Entonces Jajaja 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 Gracias a todos amigos Ay no Ay no Proxs Jajaja 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 ¿Por qué el texto no se puso y el mapa carnal? Jajaja Puta madre No se hacer un stream bien Tumor de Warting Tumor de Warting Tumor de Warting Tumor de Warting El tumor de las glándulas adrivales mas comunes Es el tumor de Warting Ah Fíjese que interesante nomas Sale pues se ven Nos vemos Buenas noches Hasta luego amigos del Strom Descansen y bonita noche Me humillaron banda Homero Votー Va Pas Quá Quá